400 animales son abandonados en España cada día. En España, las protectoras de animales recogen un animal cada 5 minutos. El 43% de los perros y el 40% de los gatos abandonados en España durante 2014 habían sido regalados a sus propietarios. El 30% de los animales regalados en Navidad son abandonados o cedidos apenas unos meses después. ¿Sigues pensando en regalar o pedir una cobaya como regalo por Navidad? ¡Hola a todos! Saludos Cui Cui y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Como ya estáis viendo por la introducción y el título de este vídeo, sí, se trata de un vídeo bastante más serio que lo habitual en nuestro canal. Estas últimas semanas, conforme nos vamos acercando a Navidad, hemos ido recibiendo más mensajes, más comentarios de gente diciendo cosas como que querían pedirle a sus padres una cobaya por Navidad o que les iban a regalar una cobaya por Navidad o que le iban a regalar una cobaya por Navidad a su novia o a su hijo, junto con algunos comentarios y mensajes de personas preguntándonos cómo convencer a sus padres de que les comprasen o regalasen una cobaya por Navidad. Es por ello que creemos que es necesario crear conciencia sobre por qué es importante no regalar nunca animales y mucho menos a un niño o niña. En este vídeo vamos a explicar por qué aportando datos de diversos estudios y artículos que hemos ido recolectando por internet. He de decir que estos estudios e informes recogen únicamente datos sobre perros y gatos, ya que es casi imposible, al menos yo no he encontrado ningún tipo de estudio que centrase sus datos o que incluyese a los animales exóticos, concretamente a las cobayas. Por tanto voy a aportar datos sobre perros y gatos, que como ya sabéis son los animales más comunes como animales de compañía a nivel mundial, para haceros una idea de cómo afecta esta problemática del regalo de animales a las cobayas. Según el estudio de abandono y adopción de la fundación Affinity realizado este 2017, con datos del 2016, las principales causas de abandono de perros y gatos son un 8% la pérdida de interés en el animal, un 12% los factores económicos, un 13% los problemas de comportamiento y como primera causa de abandono con un 15% las camadas no deseadas. Este es un dato muy revelador que evidencia el problema de la cría de animales y es por ello que nosotros en este canal no nos cansamos de decir que lo ideal es tener siempre cobayas macho o cobayas hembra para evitar que críen de forma descontrolada porque eso genera una serie de problemas. Criar es algo muy delicado, criar requiere una gran responsabilidad, estar muy bien informado, realizar un seguimiento veterinario de la cobaya embarazada para asegurarnos de que todo vaya correctamente durante el embarazo, durante el parto y el posparto y a la vez tener cobayas del mismo sexo también nos ayudará a evitar una castración o esterilización que es una intervención quirúrgica y como toda intervención quirúrgica en cobayas implica un elevadísimo riesgo para su vida ya que son animales que difícilmente sobreviven a un posoperatorio al ser animalitos que decaen muy fácilmente de ánimo y es muy común que las cobayas en posoperatorios de cualquier tipo, sea cual sea la causa de la operación, pues fallezcan de forma repentina. Por lo tanto lo ideal es tener siempre cobayas del mismo sexo. ¿Por qué es malo regalar un animal a otra persona tenga la edad que tenga? Regalar un animal implica que estamos concebiendo ese animal como un bien material, es decir, como un objeto inanimado sin ningún tipo de necesidades o sentimientos. Un animal es una vida, lo que quiere decir que tiene necesidades, tiene sentimientos y por lo tanto tenerlo bajo nuestro cargo es una enorme responsabilidad. A efectos prácticos no existe gran diferencia entre tener un hijo y un animal ya que son los dos vidas que tienen una serie de necesidades, requieren una serie de cuidados, una alimentación correcta, unas pautas de higiene, unas pautas de revisiones médicas barra veterinarias, etc. Por lo tanto antes de decidir tener un animal a nuestro cargo tenemos que asegurarnos de que sabemos qué necesita ese animal si nosotros tenemos las posibilidades de cubrir todas esas necesidades que tiene y solo si podemos cubrirlas estaremos preparados para tenerlo. Traer un animal a casa si no contamos con los recursos, ya sea la información o los recursos de espacio, económicos o lo que sea, implica que va a pasarlo mal tanto el animal como nosotros, pero especialmente el animal que no tiene culpa de nuestro descuido, de nuestra irresponsabilidad. Mucha gente cree que los roedores, grupo en el cual se incluyen las cobayas junto con los conejos, son animales ideales para regalar a los niños. Esta creencia se fundamenta en que son animalitos bastante pequeños, sobre todo cuando son crías, mucha gente no sabe que crecen, y que son animales que se pueden encontrar a la venta por apenas 15, 20, 30 euros aproximadamente. Sin embargo, la realidad es completamente otra, ya que todas estas especies, tanto los conejos como los roedores, son especies exóticas, lo cual quiere decir que requieren de atención por parte de un especialista en veterinaria de animales exóticos. Esto implica ya una dificultad para la mayor parte de la gente, ya que los veterinarios especializados en animales exóticos son bastante difíciles de encontrar dependiendo del lugar donde vivamos. Un roedor o conejo no puede ser atendido por un veterinario normal, me refiero a un veterinario sin especialidad en animales exóticos, es decir, un veterinario que solo sabe atender perros y gatos. Además de saber si tenemos un veterinario especialista en animales exóticos cerca de donde vivimos, tenemos que conocer cuáles son las necesidades del animal, en este caso de lo que estamos hablando, pues las cobayas. Tenemos que saber cuál es su dieta correcta, si podemos conseguir todos y cada uno de los elementos que integran esta dieta. Saber si tenemos el espacio necesario para tener a ese animal, porque tenerlo encerrado en una jaula de dimensiones diminutas es un maltrato hacia ese animal. Tenemos que saber también sobre sus requisitos de higiene, por ejemplo, saber que hay que limpiarle los genitales a las cobayas machos, saber cómo hacerlo y si estamos preparados para hacerlo. Debemos saber también si somos alérgicos a esa especie animal, ya que de acuerdo a una entrevista a PAET, la Asociación Protector de Animales Exóticos de Toledo, una de las principales excusas o pretextos para abandonar a animales exóticos son las alergias y una mudanza. Esto nos lleva también a señalar que las cobayas, por ejemplo, son animales no indicados para personas que no tienen una vida muy estable en el sentido de que viajan mucho o que se mudan de un sitio a otro con bastante frecuencia. Las cobayas son animales que necesitan tranquilidad, son muy asustadizos, son animales de presa y llevan muy mal el estrés de andar moviéndose de un lado para otro. También hay que tener en cuenta que son animales gregarios que necesitan un compañero de su misma especie como mínimo y preferiblemente lo más indicado es que sean de su mismo sexo, por lo que comentábamos anteriormente, de evitar la cría descontrolada. Y también nosotros debemos poder pasar tiempo con el animal, al menos para cubrir sus necesidades, ponerle su comida y pasar un rato con él cada día. Y por último, y lo más importante, debemos saber si podemos afrontar los gastos que implica tener ese animal. Tener una cobaya no es más barato que tener un perro. De hecho, os vamos a poner por aquí una imagen de un estudio que se hizo hace unos años apenas en Estados Unidos, calculando cuánto dinero se dejaban de promedio los propietarios de distintas especies animales. Como podéis ver, encabezan la lista. En primer lugar, el conejo. En segundo lugar, el perro grande. Y en tercer lugar, la cobaya. Esto desmiente el mito de que los roedores son animales mucho más baratos al ser animales más pequeños. Los conejos y cobayas tienen una dieta mucho más compleja que, por ejemplo, un perro. El heno y el pienso son productos bastante costosos cuando queremos darle un pienso y un heno que sean de calidad. Además, hay que tener en cuenta que tenemos que mantener una higiene en su recinto o jaula. Normalmente se usa un sustrato, como puede ser el sustrato de papel, que no es precisamente barato. Hay que cambiarlo regularmente. Y a mayores tenemos que tener en cuenta las revisiones veterinarias, que son imprescindibles. Mucha gente cree que es posible tener un animal sin llevarlo al veterinario, pero tarde o temprano los animales enferman. Igual que nosotros los humanos también somos animales. Y cuando llega una enfermedad, el único modo de poder tratarla no es buscando ayuda en internet, no es preguntando en foros, en grupos de Facebook, ni en canales de YouTube como el nuestro. La única persona que puede diagnosticar y tratar a un animal enfermo es un especialista, en este caso un veterinario especialista en animales exóticos, que pueda ver al animal presencialmente, hacerle las pruebas necesarias, porque si no le puede hacer las pruebas no puede diagnosticar, esto no se puede hacer a través de internet, ni con fotos, ni con mensajes. Y solo un veterinario especialista tiene la capacidad de recetar y proveer de un medicamento que sea el correcto en la dosis indicada para el peso del animal. Para daros una cifra orientativa de cuánto puede costar la asistencia veterinaria de una cobaya, en el caso de nuestra cobaya Coco, que falleció el pasado mes de junio, en apenas dos o tres meses, desde que empezó a manifestar los síntomas de infección por concidios, se fueron aproximadamente más de 400 euros. En esa cifra se incluyen tanto los gastos de desplazamiento, las pruebas, las revisiones y la medicación. Por lo tanto, no, las cobayas no son animales baratos. No es más barata una cobaya que un perro. Y no es más fácil de cuidar una cobaya que un perro. Si se tiene el animal en unas condiciones bastante malas, como por ejemplo darle exclusivamente verdura, no darle ni heno ni pienso, darle agua del grifo, ponerle de suelo papel de periódico, lo cual es totalmente malo y perjudicial para su salud, obviamente va a salir mucho más barato. Pero no estamos cubriendo las necesidades de ese animal. Algunos nos preguntáis también cuánto vale al mes tener una cobaya. Eso es imposible de estimar. Hay cobayas que a lo mejor tienen tendencia a sufrir problemas de gases. Hay muchas, no son pocas. Y eso implica que a lo mejor una vez al mes o cada dos o tres meses tenemos que estar en el veterinario. Por lo tanto, un animal que tenga esta tendencia va a resultar más costoso que a una cobaya que no tenga ese problema. Pero los problemas de salud tarde o temprano llegan. Siempre va a llegar un problema de salud, sea un resfriado, sean cálculos, sea una infección por parásitos, sea un problema dental, sea un problema digestivo, sea lo que sea. Esto es así para cualquier ser vivo. Las probabilidades de tener una cobaya y que no desarrolle ningún tipo de problema de salud desde que nace hasta que muere son las mismas que de que una persona no sufra ningún problema de salud desde que nace hasta que muere. Ahora bien, queremos hacer una referencia más concreta referido al hecho de regalar animales, en este caso cobayas, a un niño o niña. Documentándonos un poco sobre psicología infantil, encontramos este esquema que la verdad es que está bastante bien explicado. La capacidad que tiene un niño para hacerse cargo de un animal. Obviamente con hacerse cargo no nos referimos a hacerse cargo literalmente, porque para empezar un niño ya no puede cubrir los gastos médicos veterinarios que conlleva un animal. Por lo tanto, la responsabilidad de tener un animal siempre va a ser del adulto o adulta o adultos o adultas que estén al cargo de ese niño. Un niño jamás será responsable de un animal, aunque sus padres se lo den para que el niño cuide y se encargue plenamente de él. Antes de los 3 años, los niños no tienen capacidad para tomar decisiones ni de diferenciar una mascota de un juguete. Es a partir de los 4 años que el niño comienza a tener la capacidad de encargarse de algunas de las tareas que implica el cuidado de una mascota, como por ejemplo darle de comer o limpiar su casa. Por lo tanto, un niño de 4 o 5 años sigue estando limitado en este sentido. A partir de los 6 años sí pueden ya realizar tareas un poco más complejas, pero igualmente un niño de 6 años no puede encargarse de hacer, por ejemplo, la limpieza de genitales de una cobaya. No puede encargarse de cortarle las uñas a una cobaya, ya que fácilmente se pasará y le cortará la vena. Si un niño depende de nosotros para muchos de estos aspectos, no podemos pretender que ese niño se encargue de cubrir la responsabilidad de tener a otro ser vivo a su cargo, sino puede hacerse cargo de sí mismo. Tiene tanta lógica como encargar a un niño de 6 años cuidar de un bebé de unos meses. La conclusión e intención de este vídeo es no pidas, no regales una cobaya por navidad, ni por cumpleaños, ni por nada. Nunca regales un animal, nunca regales un ser vivo. Del mismo modo en que una persona adulta toma la decisión de recibir tener un hijo, también una persona adulta tiene que decidir por sí misma si está preparada, si puede cubrir y mantener a un animal a su cargo. Porque a ti tampoco te gustaría que te regalasen por navidad a otra persona, no regales tampoco un animal. Dejemos que las personas adultas decidan por sí mismas si están preparadas para tener hijos. Dejemos que las personas adultas decidan si están preparadas para tener animales a su cargo. Solo la persona que se hará cargo de ese animal puede saber si realmente está preparada, si realmente quiere hacerse cargo de esa responsabilidad. Y nosotros no debemos elegir cargar de responsabilidad a nadie. Sobre todo si esa responsabilidad implica el posible sufrimiento de un ser vivo. Para terminar ya el vídeo os vamos a dejar por aquí dos noticias que hemos encontrado cuando estábamos buscando información para este vídeo. Una es la noticia del abandono de 40 cobayas en una rotonda aquí en España. Y la otra es el caso de 60 conejos toy abandonados en un descampado en Valladolid. Ese tipo de noticias no existirían obviamente si existiesen unas leyes que afrontasen esto correctamente. Pero por desgracia en nuestro país y en la mayor parte de países no existen. Pero tampoco ocurriría si los humanos fuésemos lo suficientemente responsables como para saber lo que implica por ejemplo mezclar animales de distinto sexo, la cría descontrolada, la incapacidad que eso puede desencadenar de gestionar, de mantener a tantos animales o de encontrarles un hogar. Y también la compra de animales que contribuye a que existan criadores. Si no se comprasen animales no se venderían animales porque no habría demanda. Por lo tanto no existirían casos como estos que probablemente lo que hubo detrás fue una persona que estuvo criando para venderlos. Luego se cansó o bien porque ya no vendía o porque se quería ir a otro lugar y ya no podía hacerse cargo de esos animales. Como no era algo que le importase realmente, pues los soltó por ahí. Referido a esto también me gustaría hacer una puntualización muy importante que es que muchísima gente cree a la hora de deshacerse de los animales, que no me gusta esta palabra, pero bueno, cree que dejarlos en un descampado o en el campo es casi como hacerles un favor de que el animal va a vivir en libertad. Y en realidad esto es completamente mentira, es decir, los está condenando a una muerte segura por falta de los alimentos que necesitan, por las condiciones climáticas, hagan mucho frío, calor, lluvia. Son animales domesticados, no pueden valerse por sí mismos en libertad, en estado salvaje porque eso, son animales domesticados. Y lo que se está haciendo es condenarlos a una muerte segura. Y pues eso es todo por este vídeo, esperamos que al menos una persona haya abierto un poco su mente a todo esto que hemos compartido con vosotros a través del vídeo, que os haga reflexionar sobre por qué compramos animales, sobre por qué regalamos animales. En la descripción del vídeo os vamos a dejar algunos enlaces de la bibliografía que hemos consultado para hacer este vídeo. No son muchas fuentes, me gustaría presentar muchísimas más, ojalá contásemos con datos reales del abandono de conejos y roedores en nuestro país, pero por desgracia no las hay, hay algunas cifras estimadas por parte de algunas protectoras de animales exóticos, pero lo que son datos exactos, porcentajes, no existe. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. Saludos, cuicuy. ¡Gracias!